Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda la noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento, yeah Vamos a tomar toda la noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde, vamos a enloquecer Más tarde, vamos a bailar hasta el amanecer Más tarde, vamos a bailar hasta el amanecer